Hola, hola aventureros, espero lo estén pasando super, 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 super bien chicos Bueno aventureros, Mariana se encuentra en Ciudad de México Panda también se va de viaje, pero es en Colombia Y chicos, todavía Nando y Yolo andan por Europa Recuerden que no van a subir videos largos este mes de febrero Solamente shorts Y chicos, esperemos que todo, todo salga bien Mariana puso algunas historias de Instagram en Ciudad de México Y también le hicieron una entrevista en Exa Río Mexicana Estuvo muy muy buena Pero chicos, también Mariana viene con nuevas colaboraciones Y esperemos que en esas colaboraciones también incluya a Kimberly Loaiza Que es un sueño de muchos, muchos seguidores de Yolo Aventuras Y también chicos, decir que Quimos Routro va a grabar una nueva colaboración con Mariana Y el ángel, se vino a México unos días México, estás preparado por esto No, estás preparado México Hola, soy Mariana Ávila y ya estoy a punto de entrar con mi entrevista aquí en La Caminera Estoy muy emocionada y la vamos a pasar increíble No, 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 no En un video mío y de mi team que se llama Yolo Aventuras Lo puede ver toda la familia Porque no es como, hola niños No, no es así Es un contenido realmente de retos, de challenge De 24 horas Es un reto, pues, para todos O sea, con abuelita y tu hijo Te pueden ver Yolo Aventuras lo creaste con tu ex, ¿no? Sí, pero pues ya somos novias Wow, el emprendimiento Estoy embarazada Estoy mirada Te dije que no salieras con tu Domingo 7 Te lo advertí ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Hace más calor ahora o es por ese chico? Es el día de más calor, Mabel Además, ¿no puedes pasar ni una semana sin enamorarte al azar de alguien nuevo? ¡Ah, ah!